¿Te imaginas el coste económico si tu negocio se para? No poder entregar pedidos, ni atender clientes, sin poder facturar, sin control de almacén. ¿Has pensado en los gastos que supondría restituir todo el sistema informático? ¿Y si esa información robada de tus clientes se hiciese pública? Las multas por este concepto pueden llegar hasta los 600.000 euros. ¿Estás seguro de que nunca vas a ser afectado por un ataque informático? Puede ser, pero no me preocupa porque estoy con MAFRE. Toda la experiencia y solvencia de MAFRE al servicio de la empresa.